El 7 de junio se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de debate Repensar la Política 2018. Organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, la revista mestiza y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad, esta vez contó con la participación del sociólogo Gabriel Gomaro. El encuentro tuvo como eje el libro La Larga Marcha de Cambiemos, en el que Gomaro analiza la construcción política que llevó al poder a este partido. Yo considero que Cambiemos tiene tres elementos constitutivos que lo definen. Uno es, bueno, dos que ya mencioné, uno es ser por fin un proyecto político, un partido político de centro derecha con vocación competitiva electoralmente y con vocación de poder. El segundo es ser la nueva esperanza y el nuevo proyecto del no peronismo. Y en ese punto ser una oportunidad histórica también para el radicalismo, que había estado lejos del poder durante mucho tiempo. Y en tercer lugar, como dije recién, el producto de una reacción que uno puede llamar antipopulista que se produce en los últimos años del ingenierismo y que expresa este componente reaccionario en términos técnicos, o del término de no peyorativos, reaccionarios, de Cambiemos como gobierno que viene justamente a restituir una especie de orden de cosas desviado. El kirchnerismo parecía un movimiento sólido, consistente con la dureza de esta piedra, de esta madera, perdón, cuando estaba en el poder, cuando sale del poder, se nota mucho más que era un conjunto de grupos articulados desde el gobierno y que fuera del gobierno es más complicado juntar todo eso. Bueno, en buena parte, Cambiemos hoy, desde el poder tienen los instrumentos de política pública, los instrumentos de poder para juntar cosas y tener mucha más consistencia que quizás fuera el poder no sería así. Entonces, digo, el modo de construir esa, digamos, de suplir la fractura, la fragmentación y la debilidad es, muchas veces, con los instrumentos de la gestión pública y del Estado y el poder. El 11 de junio se realizó la presentación de discursos en la UNAJ, legalización y despenalización del aborto, una serie de cortos promovidos por el director del Centro de Política y Territorio, Rafael Rufo, y realizados por la Unidad de Vinculación Audiovisual. En una sala del Consejo Superior repleta, luego de la proyección, se realizó un debate con los participantes de los cortos, que fue coordinada por Laura Itchard, subdirectora del Centro de Política y Territorio. Que el Consejo Superior de la UNAJ haya adherido a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se está por votar, se debe a una moción que hicieron las compañeras en la Asamblea de Mujeres en la UNAJ, que se hizo de cara al 8 de marzo de este año. Y en esa Asamblea de Mujeres, las mujeres que estábamos ahí, votamos el pedido de adhesión del Consejo Superior. Y el PEC lo que hizo fue como tramitarlo, porque era el que podía hacer eso. Así que nada, en este caso, como vehículos de esa demanda de las mujeres reunidas en la Asamblea del 8 de marzo. A partir de la adhesión, el PEC participó y apoyó distintas iniciativas para llevar la discusión del aborto no punible en las aulas de la universidad. Participó junto con el programa de salud comunitaria, apoyó el curso que organizó Católicas por el Derecho a Decidir, un curso de posgrado organizado por el Instituto de Salud y el PEC lo apoyó. Bueno, y ahora estamos acá apoyando a los compañeros y las compañeras de la unidad audiovisual del Centro de Política y Territorio, que organizaron estos spots que reflejan un poco el debate en la UNAJ. Bueno, el aborto es un tema que entra a la universidad por distintas vías. Entró por un reclamo de los estudiantes, por un reclamo del programa de estudios de género y por un reclamo de la sociedad. La universidad no es ajena a esos reclamos, así que es un tema que está en debate, que está en ebullición y nosotros, como representantes del Instituto de Ciencias de la Salud, metimos también el debate dentro del instituto, de las carreras, de los programas. Así que es un debate que nos atraviesa a todos. Hay diferentes maneras de incentivar, de motivar. Muchas veces las lecturas, en estos casos, son más importantes las historias que los conceptos. Así que, bueno, es un buen mecanismo que nos sirve mucho para los estudiantes, para incentivarlos y motivarlos. Convocaron para el debate en la Cámara del Congreso. Bueno, es una experiencia importante. Creo que todos sumamos un granito de arena. La perspectiva nuestra fue desde la perspectiva de la salud pública, por qué es importante que se apruebe la ley y en qué condiciones. Así que, bueno, esperemos que haya servido y que los diputados estén a la altura del momento. El 8 de junio se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el Hall Central de nuestra Universidad. En esta oportunidad, el repertorio estuvo integrado por obras de von Weber, Mendelssohn y Beethoven. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, está enmarcada dentro del ciclo de música en la UNAS y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto al municipio de Florencio Varela. Bueno, yo entré en agosto del año pasado como subdirector acá en la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Este es mi segundo concierto en la UNAS como asistente, así que estoy súper contento. Hemos hecho un repertorio muy complicado, muy cansador y muy exigido, que a la orquesta le viene bárbaro y que no va a ser gusto a poco porque lo vamos a repetir el día 4 de agosto en el Centro Cultural Kirchner, en Capital Federal. Repetimos la Séptima Sinfonía de Beethoven. Nos conocíamos del ambiente porque yo trabajo como pianista acompañante y lo he visto en infinidad de concursos a Damián, pero es la primera vez que trabajamos juntos. Nos juntamos dos o tres veces y ya el acuerdo fue mutuo y muy rápido y fue realmente un placer acompañar en este concierto tan lindo que es el concierto de Mendelssohn. Fue una experiencia muy linda, mi primera vez tocando un concierto completo con orquesta. Bueno, lo trabajé con Ulisse, que es un director increíble. Fue una experiencia muy grata e inolvidable para mí. Ahora lo que tengo próximo es el 23 de junio en el CSK, un concierto de cámara. Y después me presento en un concurso de Tucumán, de Slow Mintz, que es en septiembre. Ahora en julio también viajo a Europa a tomar unos cursos con Slow Mintz y con una maestra de Francia, Virginie Robliard. El espacio me parece increíble, suena muy bien para tocar, la verdad. Y es muy lindo contar con este espacio para hacer conciertos así, que la gente venga y disfrute de esta música. Gracias.